¿Cuáles son las cosas en una semana? Parecía que estábamos en la semana pasada, pero al revés. Eso es lo que muchas veces cambia el fútbol. Del otro día todo salió al revés, quizá no solamente fuesen malas suertes, sino que también el acierto del equipo rival, y por supuesto también el desacierto nuestro en algunas acciones, supuso que a los 15 minutos tuviésemos 3-0 en contra, y prácticamente solucionado el partido, que con las expulsiones todavía se hacía más cuesta arriba, por no decir imposible. Y hoy fue justamente todo al revés, en el sentido de que teníamos a los 15 minutos tres goles a favor, pero yo creo que es una preciosa confección, y que nos hace sospechar y sostener que el equipo tiene mucha calidad, y que el equipo puede llegar en muchos momentos a los niveles donde nos está empujando también la afición, con estos ya superados 24.000 abonados, y que nos marcamos el objetivo rápido, vamos a decir, para este año de conseguir al menos 25.000 socios, pronto presentaremos quizá una campaña muy bonita, y de mucho reconocimiento a todo lo que está ocurriendo en la ciudad y en el deportivismo. Y después, bueno, todo fue un poco coser y cantar. Poco más hubo después del 3-0, sí, algunas jugadas aisladas de unos y de otros, pero ya el partido estaba sentenciado, y al final, bueno, pues llegó ese cuarto gol, que deja un poco, lo que decíamos, muy parecido, las cosas al del sábado pasado, pero justamente al contrario, que es en este caso lo que favorece al deportivo. Así que, igual que tenemos que decir y felicitar una vez más, porque la afición está en un momento extraordinario en todos los aspectos, no solamente de respuestas, sino de ambiente, de número, o sea, de todo en realidad. Y por eso tenemos que darle las gracias una vez más, y ofrecerle quizá este triunfo, que lo merecían y que llevábamos tiempo con necesidad quizá de ofrecerle algo que pudiese ser de una gran tranquilidad durante todo el partido. Y hoy, la verdad es que lo ha sido, y ante un equipo que no le han regalado, ni mucho menos la situación de líder que tenía cuando llegó aquí, y que por lo tanto al otro deporte también, desearle mucha suerte, porque verdaderamente también se lo merece. ¿Era vital ganar hoy para disipar cualquier tipo de duda, sobre todo lo que pasó el otro día en Santo Domingo, y también porque al inicio parecía que el deporte no era capaz de tener un partido a plazo? El fútbol es como es, es decir, están muy manidas las frases típicas de lo que es el fútbol, pero ni es que se haya resuelto tampoco nada por haber ganado de esta manera, sino que efectivamente le das una satisfacción a todo el mundo, a la afición en primer lugar, y después a todo lo que es el equipo en sí. Pero mañana es otro día, es decir, ya hay que olvidarse de este tema, hay que pensar en el arcollano, hay que pensar en la copa, hay que pensar en el nástic posteriormente, es decir, o sea, el día a día del fútbol es una vorágine enorme, que envuelve a todo, o sea, que no puedes pensar y decir, bueno, esto lo necesitábamos y ahora ya sirvió para algo, no, o sea, seguiremos trabajando en la misma línea que se venía trabajando, pues unas veces quizá con más éxito y otras con menos, pero con la idea de que las cosas se sigan haciendo bien, o por lo menos intentamos hacerlas lo mejor posible. Hay que pensar también si Oltra puede volver a sentarse en el guanquillo, parece que se iba a resolver esta semana, que... Bueno, es un tema que no depende de nosotros, que está dependiendo de la federación y de los juzgados y que hay que tener paciencia en esa línea. Pero para cuando esperan más, no es la resolución. Ya sabemos cómo son las cosas de los juzgados, que en ocasiones tardan más de lo que uno piensa y en cambio en otras situaciones nos fallan enseguida, o sea, pero bueno, hay que esperar, hay que hacerse cargo de que las cosas, los juzgados igual que en el fútbol son así, y hay que esperar. Pero el club se ha puesto en contacto con el vecindario. No, o sea, el club y los abogados están siempre en contacto los unos con los otros, pero no vamos a hablar de eso, porque no hay ninguna novedad sobre ese partido. Volviendo al tema deportivo, el que sigue dando elecciones es Juan Carlos Valle. Sí, pero yo creo que hoy voy a jugar, las pinceladas que puede dar Juan Carlos, no es que las puedan dar muy pocos jugadores en segunda división, es que en primera también, y él, cuando decíamos que no lo cambiaba más por ciudadano, la gente lo tocaba risa, pero es que yo lo decía con toda la razón del mundo, convencido de que por un lado era bastante más joven, por otro lado ya no hablamos la diferencia económica que suponía, pero es que yo creo que a nivel de calidad como mínimo tenía tanto, lo que pasa es que como es así, y aún encima ha estado en el deportivo, bueno, pues solamente le faltaba ser galleguino, o sea, es decir, pobrillo, si no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, pues él ha demostrado que es un grandísimo, grandísimo jugador, igual que el deportivo, ha demostrado que fue uno de los mejores equipos de Europa, que muchas veces nos olvidamos ya que, no hace mucho, no hace seis, cinco, siete años estábamos disputando los primeros títulos del continente, los primeros títulos de España. Vale, presidente, ¿cómo está el tema de la denuncia de Nacional por Monua? Hay que pagar antes de... Eso es lo que saben mucho, es la voz de Galicia. Los alegantes incluso nos hacen... Pregúntale. 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 Un segundito aquí, vamos ya. Pregúntale. 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 Gracias.